¿Qué tiene poti con las hawaianas? Pues eso no lo sé. Pero otro secreto que sí que puedo contarles ahora es el que mantienen un montón de rostros conocidos del papel cuché con el Photoshop. Para averiguarlo, esta semana estuvimos con todo un experto con libros sobre este tema. Se trata del fotógrafo zaragozano Javier Pardos, que hace unas fotos maravillosas y que nos dejó anonadadas a todas con esto del licuado. El Photoshop hace milagros, aunque a veces la cirugía del ordenador se pasa de castaño oscuro. El ejemplo más polémico, el de Belén Esteban, que parecía un calco de Paris Hilton en esta portada. Otra de las reinas de los retoques digitales es Isabel Preissler, que aparenta menos edad que su hija Tamara. El truquillo, la herramienta de licuar, una especie de bisturí virtual que el fotógrafo profesional Javi Pardos conoce muy bien. Es una maravilla, como decís. Lo que hace es crear una estructura de malla y permite deformar los contornos de los cuerpos. En la práctica, el resultado es alucinante. Esta herramienta nos va a permitir moldear los contornos. Voy a exagerar un poquito para que veáis cómo la herramienta nos permite dar una forma perfecta al cuerpo. Vamos, que aumentar una tallea de sujetador es facilísimo. Por ejemplo, vamos a dar un poquito más de forma al pecho. Pero no solo eso, con Photoshop podemos hacer de todo. Eliminar impurezas y granitos de la cara, agrandar los ojos, hacer los labios más carnosos, dibujar una sonrisa, en fin, virguerías. Yo en mi caso lo que hago es quitar las cosas que son temporales. Una modelo puede tener una piel muy bonita, pero esa semana le ha salido un granito o cualquier marca y yo, por supuesto, lo quito todo. Claro que otra cosa son los lunares característicos. Como el de Cindy Crawford, ¿no? Que desde luego es un fotógrafo, se lo ocurre quitárselo la alarma muy gorda. Ahora, un secretillo para saber si hay Photoshop en una imagen. En cuanto en una imagen veis que no hay ninguna peca, en los brazos, en el cuerpo. Ahí es que ha habido un retoque de Photoshop porque todo el mundo tenemos pecas. ¿Por qué la clave siempre es...? Hacer las cosas con mucha suavidad, ser fino en el retoque. Porque si no, enseguida podemos caer en esos cuerpos que vemos en las revistas que son irreales totales. Donde esté la naturalidad, que se quite lo demás.